Campesinos buenos días, muy buenos días como le va compañero Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco Los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal Marcando este 27 de octubre, centro democrático número 1 en el tarjetón Campo productivo, desarrollo en la ciudad Que bonito su corrujo, que lindo está su potrero Que hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño Y las autoridades del departamento de Arauca lograron la captura de tres guerrilleros del ELN en la vereda Normandía en Araujita También se logró la desvinculación de una menor de edad que estaba en las filas guerrilleras En una operación en conjunto, el Ejército Nacional logró la captura de tres guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca Los operativos se realizaron en la vereda Normandía en Araujita El Ejército Nacional continúa afectando a estos grupos armados organizados que delinquen el departamento En esta oportunidad, a través de nuestras operaciones ofensivas, fueron capturados en flagrancia tres miembros del ELN Específicamente la Comisión Martelena Varón Que delinque aquí en esta jurisdicción Se le fueron incautados dos minibusis, una pistola calibre 9 milímetros Bastante documentación de propaganda alusiva al frente de Domingo Lavin Sáenz De tal manera que es una muy buena noticia para todos los araucanos y para todo el pueblo colombiano El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, manifestó que se encontraron algunos talonarios Donde citan a personas para que paguen las extorsiones Había unos talonarios compuestos por varias boletas de citación a diferentes sitios de la región Donde prácticamente pues mandan un mensaje a estos extorsionados Para que vayan, se presenten al sitio que indiquen y ahí exigen la cantidad que deben pagar El alto oficial aseguró que estos tres guerrilleros del ELN son sindicados de rebelión y porte ilegal de armas Uno de ellos era el tercero al mando de esta comisión Y igualmente jefe de finanzas de la comisión Martelena Varón El otro era su escolta personal De tal manera que afectamos ese sistema logístico del GAO-LN Quedaron con orden de captura y con medida de aseguramiento intramural Por los delitos de rebelión y porte ilegal de armas de uso exclusivo de las fuerzas militares También se logró la desvinculación de una menor de edad de la guerrilla del ELN Es muy importante primero para el pueblo araucano Y atacarlos de esta forma pues significa un debilitamiento al grupo Obviamente seguiremos atacándolos todos los días porque es nuestra misionalidad Con las tropas que tenemos acá especializadas para eso Como son los batallones de operaciones terrestres En esta misma operación logramos la desvinculación de una menor de edad De tan solo 14 años que hacía parte de esta estructura Y pues es una buena noticia para esta niña Haberla recuperado, desvinculado de este grupo armado organizado Y la entregamos de manera inmediata a nuestro Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Los subversivos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes